Hola a todo el mundo, yo soy Adriana y bienvenidos un día más a Instantes de Tiempo Hoy, si no me acuerdo mal, vamos a una concentración motera en Tamarite, ¿verdad? Sí Vale, sí, en Tamarite Y aprovecharemos para responder vuestras preguntas, las que me dejasteis en Instagram sobre todo el proceso de... al ver de comprarse esta moto Así que creo que podríamos empezar ahora por la primera pregunta, ¿qué os parece? Bueno, desde pequeño yo siempre he estado vinculado al mundo de la moto Mi abuelo fue campeón de Europa de SIDECAR Mi padre siguió el negocio familiar de mi padre, de mi abuelo, perdón En Barcelona y Garriga, Garriga Motos Y después mi padre llevaba Enduro y bueno, yo vi lo que veía en casa Entonces desde los 6 años que tenía moto y siempre me ha tirado la moto Buenas chicos, como veis en este vídeo, en esta salida de moto tuvimos muchos problemas con el aire Así que hemos preferido poner una voz en off, aquí tengo a Albert Hola Para contaros todos sus secretos de su moto Pues bueno, yo quería comprarme una moto porque ya desde pequeñito he llevado motos, desde los 6 años Mi familia siempre ha estado muy loca con esto de la moto Me compré ahora como adulto una Yamaha Midnight Star, una 9,5 Me compré una moto de segunda mano porque este tipo de motos, las Custom, suelen estar muy bien mantenidas Entonces el precio es mucho mejor y además compras una moto que está de motor casi semi nueva O sea, está bien mantenida, muchas están en garajes durante mucho tiempo Es decir, bien Me gustan este tipo de motos porque creo que tienen un estilo muy clásico, muy bueno Suelen estar bien mantenidas Y porque no me gusta correr Y estas motos no son para correr, son para disfrutar kilómetros, para ir cómodo y bueno, para estar bien Me gustaría comprarme otro tipo de motos, a lo mejor una Enduro para los fines de semana Pero en general soy muy fan de las Custom Estamos esperando al sorteo o a ver qué más hacen Pero de momento no hay nada de nada, aparte de las motos rondando por aquí Y ver las motos que han venido Así que vamos a aprovechar para hacer otra pregunta ¿Qué tipo de moto llevas? Es una Chopper, ¿verdad? Una Chopper ¿Y por qué te gustan este tipo de motos? Porque desde pequeño siempre me han gustado y hay una película que me marcó mucho que es Easy Rider Empecé a mirar motos para comprarme esta en una web que se llama motos.coches.net En foros y vídeos de YouTube Mi moto cuesta mantener, yo imagino que de media unos 200€ contando impuestos y ITV Porque en realidad mantenimiento no le hago mucho Los recambios los compro en Garriga Motoshop Y es una buena tienda y no digo porque sean familias, sino porque tiene de todo Podría decir que ventajas es el diseño Estas motos son únicas, cada marca hace algo yo creo diferente Al mismo tiempo puedes personalizarlas mucho, como decía antes A diferencia de otras motos, como podría ser por ejemplo las de carretera Pues no puedes tocar el suelo con la rodilla tan fácilmente No puedes ir tan deprisa, pero para mí eso no es una desventaja Que aquí no, pero me gustan enduro, sobre todo Bueno chicos, estamos teniendo mucho viento De hecho lleva toda la semana haciendo viento Hoy nos habíamos levantado sin, pero volvemos a tenerlo Así que hemos ido a poner gasolina mientras hacíamos tiempo Y ahora hemos vuelto a Tamarite para ver el sorteo Y nada más, yo creo que ya nos vamos a ir a casa porque hace mucho viento Y chicos, si no da tiempo a hacer todas las preguntas hoy No os preocupéis porque os las voy a dejar todas bien respondidas Las más populares, en el blog de Instantes de Tiempo Y también hoy es 27 de enero Y se ha publicado en el canal Instantes de Tiempo El tag, el primer tag, ya veréis de qué es Os lo dejo en pantalla y abajo en la cajita de información Y entonces les he pedido tanto a Albert, a Jordi y a Cristina Que me ayudasen en Instagram Stories Y también os invito a seguirme allí y en Twitter Y nada más chicos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Manita arriba, suscribiros y compartid Y nos vemos en una próxima ruta en moto Adiós